¡Suscríbete! Así que bueno, vamos a lo que nos compete y el día de hoy vengo con un tema bastante curioso No sé si estuvieron muy pendientes o poco pendientes del video que subí acerca de las nuevas mejoras o implementaciones que iba a hacer Clash of Clans en este año De la entrevista que tuvieron con Darian y tal, hubo un punto que algunas personas lo tomaron mal, otros lo tomaron bien, que es los juegos de los clanes La verdad los juegos de los clanes es un dolor de cabeza para más de uno, al menos a mi me molesta un poco el que los chicos del clan, entiendo que todo el mundo tiene sus obligaciones y demás Pero creelo que vos en una hora de farming divinamente te puedes hacer 300, 400, 500 hasta 1000 puntos con las promociones que algunos de los logros te dan hasta 300 o 200 puntos para los juegos Entonces que alguien haga solamente 50 puntos, aunque ya últimamente no veo juegos, bueno, logros que den 50 puntos Pero el hecho es que molesta un poco de que haya personas que ni se inmuten por hacer un poquito más de los puntos y simplemente esperan para coger todo, ¿vale? ¿Que te afecta al clan en general? No, porque todos reciben lo mismo Si fuese de que, bueno, unos recibirán menos que otros, aunque sería bueno que se necesitara X cantidad de puntos para reclamar absolutamente todo Pero Supercell dice que no, que no quiere fastidiar a la gente, que la idea es que el clan trabaje como comunidad Pero el problema es que cuando la comunidad no trabaja por igual, ahí es donde ya comienzan los malestares con las personas que sí le están metiendo el ficho Bueno, ahí no hablo muy duro porque hay momentos en los que a mí se me dificulta Entonces uno de mis suscriptores, bueno, no sé si estás suscrito, así que Nico, si estás suscrito te recomiendo que lo hagas en este momento Y lo agradecería Bien, dice lo siguiente Nico Akaz dice Hola, en mi clan, cuando inician los juegos del clan, dejamos las puertas abiertas para que ingrese quien quiera y salga cuando quiera Imagina que entran 50, hacen 50 puntos y se van ayudando con 500 puntos Y al retirarse le dan el lugar a que otros ingresen En 5 días los que entran salen logrando 500, ¿ves? Salen logrando 50 o 100 puntos Ayudando con la mitad de los puntos requeridos en los juegos Terminamos los juegos antes de tiempo y sin esfuerzo, aunque no lo crean, no solo eso Siempre algún activo se queda por ver el desarrollo de los juegos y logramos un nuevo miembro importante para guerras y la CWL Si les ha gustado mi comentario, dejen su like Bueno, ahí no pudimos ver likes, solamente tiene mi corazóncito Pero hubo varias cositas, bueno, algunas personas lo apoyaron y les gustó Bueno chicos, pues básicamente mi opinión acerca de eso Vamos con el game y así vamos viendo repeticiones mientras les voy hablando un poco más acerca de ello ¿Qué es lo que sucede? Yo la verdad, lo que me dice él, lo que me dice Nico en el comentario me parece muy verídico Hasta este momento gran parte de los líderes y co-líderes de los clanes hemos sido muy cerrados en esa parte de juegos Entonces decimos, no, tienen que hacer tantos puntos, es que es obligatorio ser los minis y no los echo para su casa y bla 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 ¿Qué es lo que sucede con ello? Pues que te vuelves un poco intransigente también y la gente puede que llegue al punto de fastidiarse Obviamente hay de clanes a clanes, así que bueno, si tú vas a hacer las guerras debes de hacerlas respetar Pero si tú vas a decir al inicio del todo, bueno, en este el que no haga mil puntos se va Va a llegar un momento en el que los juegos de clanes, si todos hacen mil puntos, pues van a ver unos que dicen Bueno, ¿para qué sigo haciendo los mil puntos si ya conseguimos el logro máximo? A mí me gustaría, y yo soy partidario, de tomar el monto total de los puntos de los juegos de clanes Y dividirlos entre la cantidad de miembros que hay, entonces si tenemos 40 miembros, pues son digamos 50 mil puntos Se divide en 40 y eso te daría la cantidad de puntos que debe hacer cada uno Sería mucho más equitativo y así mismo lo podrías controlar Ya si tú ves que alguna persona no está teniendo el cuidado de llevar esos puntos como son Y han pasado 2, 3 días y nada que sube, pues podemos dispendir de la presencia de esa persona dentro del clan Siempre he tratado de hacer lo mismo, pero pues siempre hay 2, 3, 4 que recién comienzan los juegos Y pim, pum, pam, y ya tienen los juegos los 4 mil puntos Lo que dice Nico es bastante acertado Te relajas tú, no presionas a tu gente, no le das presión con los juegos de los clanes La coges suave porque la verdad hasta ahora no hay un ranking por parte de juegos de clanes Es simplemente una bonificación Que de una u otra manera con 20 personas en el clan, hasta con 10 yo creo que somos capaces Si son 4 mil puntos serían 40 mil, bueno si son 50 mil ya ahí no podríamos Pero si con pocas personas en el clan queda fácil conseguir los 50 mil puntos Que te va a demorar un poco más, si pero son como 7 días que duran Entonces la opción que da Nico es muy buena Abra el clan, que llegue quien quiera y si viene alguien por 50 puntos, 100 puntos Si sale y se va no importa, ya aportó al clan que es lo que a ti te interesa con los que se van a quedar Y uno u otro que se vaya a quedar es muy significativo Porque te van a llegar de gratis La gente normalmente siempre está buscando clanes para hacer los juegos Y hay mucho jumper que va de clan en clan Perdón, hay mucho jumper que va de clan en clan Entonces eso así no te necesita, son puntos Y que la gente que vos tengas pues la coja un poco más suave Así que bueno, esa estrategia me parece muy viable Me parece totalmente aceptable por parte de mía Y si ustedes tienen una estrategia mejor para aplicarla a los juegos de los clanes La próxima vez que los tengan No duden en dejarla de la caja de los comentarios para socializarla Y bueno, vamos a ver un ataquecito Les voy a comentar un poco de cómo estoy atacando en mi ayuntamiento 10 Porque voy por elixir oscurro al 100 Miren que me estoy robando 3 mil, 3 mil, 3 mil, 4 mil Bueno, esta no porque esa fue lo del evento del P.E.K.A Pero en sí, el ataque UPA El ataque que estoy haciendo es el siguiente chicos Estamos atacando ayuntamientos Bueno, este ayuntamiento estaba abandonado Me tiro 2 de las defensas antiaéreas con 2 hechizos de rayo Y lo que debemos tener en cuenta es que me estoy llevando un terremoto Más otro terremoto en el castillo Aunque normalmente en los últimos ataques Todos los que he hecho con este ejército No he necesitado el hechizo de terremoto para tumbar la defensa antiaérea restante Entonces cojo de los 10 baby dragons que tengo Voy dándole de a pocos Vamos tumbando algunas defensas significativas Los que me siguen desde hace rato saben que este ejército Yo desde hace rato lo compartí dentro del canal A mí me ha parecido un ejército súper controlado Un ejército que te da un control muy bueno sobre el ataque No te matas la cabeza con casi nada El hecho de soltar los baby dragons espaciados Que ellos hagan su trabajo Al final me dejo 1 o 2 baby dragons para soltarlos por el centro Dado el caso que no alcancemos a llegar hasta el almacén del elixir oscuro Esta estrategia aplica para ayuntamiento 9 En ayuntamiento 9 también la estoy haciendo De pronto en el video del viernes les comparto un poco las repeticiones de como va Tumbe reinarquera He tumbado varios de los edificios Todavía tengo 5 baby dragons libres Vamos a acelerar un poco esto para que lo chequemos Y básicamente la estrategia consta de eso Es bastante sencilla Es muy fácil de utilizar Ya en este punto cuando logramos limpiar bastante de la aldea Tengo 50% de la aldea limpiada Y aquí soltamos los globos Eso si llévense globos en el castillo Los globos al máximo de nivel Y que sean los rojos Esos te van a servir brutal Te van a ayudar a limpiar muchísimo Esos globos tienen un aguante ni el verraco Y el daño que hacen es significativo Luego ya simplemente soltas la reina arquera La reina arquera se va a encargar de entrar Y de tumbar el resto Tengo algunas variaciones de este ejército Utilizando algunos minions Estamos utilizando algunos minions Para ayudar a limpiar edificios Que queden y poder llegar hasta el centro de la aldea Pero pues básicamente con este Es relativamente sencillo Obviamente han habido aldeas que estoy atacando Que son muy bajitas Ayuntamientos 9 Ayuntamientos 10 Sin infiernos como ese que acabamos de ver ahora Vamos a ver el último ataque que vimos Este saque 81% Vamos a ver si era un ayuntamiento 10 Este es un ayuntamiento 10 con infiernos Pero igual el ejército Aquí ya implementé los minions Me estoy llevando una curación ¿La curación para qué? Para el final de los globos ¿Por qué? Porque algunos de los globos llegan Y les toca enfrentarse con una defensa Con una defensa de salpicadura Como la torre de magos Entonces lo que va a suceder Es que como los globos tienden a unirse Comienzan a perder muchos puntos de vida juntos Entonces lo que hago con eso es Aprovecharme con la curación Y bueno Por lo menos aquí la curación no la dejé para el final Dice que la curación la dejé para el final Mentiras La utilicé ahí Pero estuvo En el momento estuvo bien Aquí los 3 baby dragons Pensé que iba a ser un fail Para el elixir oscuro Pero los 3 baby dragons hicieron un muy buen trabajo Se quedaron por un ladito Alcanzaron a aguantar Y ya se fueron ahí terminando de hacer el resto La curación al inicio La curación al final Dependiendo como la necesites Ahí si me tocó como que pensar rápido utilizarla Pero básicamente te estás haciendo muy buen Elixir rosa Oro Y sobre todo elixir oscuro Porque no estás gastando nada de oscuro Aquí me robé 400 mil Y el ejército te está costando Un total de 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 Bueno esto es para guerra Si no estoy mal El ejército en promedio Si sale un poquito carito 300 y pico de mil Pero Pero la ganancia de oscuro es muy buena O sea yo estos 51 no los tenía Y los he robado a full Ya aquí tengo el ejército de montapuercos Voy a hacerme el evento del mes Del año chino Del cerdo Y bueno Básicamente eso era lo que tenía para compartir con todos ustedes Chicos Recuerden dejarme en la caja de los comentarios Que opinan ustedes acerca De la estrategia que nos compartió Nico Si les parece viable Si no les parece viable Así que bueno Me dejan en los comentarios eso Para que me lo hagan saber Ya saben al final de cada uno de los videos Compartimos un pequeño versículo bíblico Para Caer en cuenta de muchas cosas Y tener una vida un poco más sabrosa Así que bueno Hoy no va a ser la excepción Vamos con el versículo del día de hoy Así que vamos a hacer un pequeño corte Y ya volvemos Bueno parceritos Y el día de hoy tenemos Palabra en Ecclesiastes 4 Versículo 9 Versículo 10 Que dice lo siguiente Mejores son dos que uno Porque tienen mejor paga de su trabajo Porque si cayere el uno El uno levantará a su compañero Pero hay del solo Que cuando cayere No habrá segundo que lo levante Hay personas Ojito Hay personas que se la pasan por la vida Diciendo Yo puedo solo Todo lo que he tenido Lo he conseguido solo Pero eso es mentira Parcero Mentira Siempre Todo lo que tú consigas Hay alguien más Que ha aportado De una u otra manera Sea en conocimiento Sea en que te dio la mano Sea en que te ayudó Con una idea Sea en que te apoyó Y te dijo Hágale papi Que usted puede Entonces ojito Por ejemplo Si yo me siento Y digo Ah Es que yo el canal Lo tengo ya en 22 mil Y me ha tocado solo Y solo lo hice ¿Por qué? Porque hubo como mínimo Al menos Una, dos, tres personas De las cuales Yo tomé referencia Para crear el canal Ahí ya dejo De estar solo Así que no me vengan Con cuentos De que las cosas Las hacemos solos Ahora Ojo Hay personas Que si son Cusumbo solos Y todo Se sobreesfuerzan Y yo me mato Y yo lo hago Porque soy yo Yo, 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 yo Ya ese ego Ese ego Lo va a comenzar A fatigar Y a llevar al límite Así que Siempre chicos Siempre tengan en cuenta No es malo Que pidamos ayuda De las personas No es malo Que tengamos una persona Al lado No es malo Que se casen Si ustedes se casan Los que están casados Dice la palabra Que no es bueno Que el hombre Este solo Le haré ayuda Idónea ¿Vale? Así que su esposa No es su esclava Su esposa No es igual a usted Usted tiene un rol Como hombre en la casa Y su esposa Es su ayuda Idónea Ella te ayuda Con algunas de las cosas Pero no tiene por qué Hacer absolutamente Todo Así que Ojito muchachos Con todo eso Eclesiastes 4 Super excelente No hay que andar solos Por la vida Parce Hay que vea Mantener acompañadito Siempre De una u otra manera Eso si Rodense de personas Que de verdad Aporten a tu vida Y aporten a la mía No se rodeen De personas tóxicas Que lo único Que van a traer Son malos momentos Tristeza Y demás Así que bueno Parceros Eso era lo que tenía Por compartirles Yo si estoy grabando Si si estoy grabando Eso era lo que tenía Por compartirles El día de hoy Espero que les haya gustado Que les haya gustado El video Recuerden dejarme En la caja De los comentarios Que piensan Acerca de lo que Dijimos el día de hoy Y si tienen estrategias Cositas curiosas Y demás Para compartir Con todos nosotros No duden en hacerlo A través de mi correo Electrónico O dejarme un mensajito Privado O si están en el clan Me dicen Vema O compartí una repetición Y grábala Ahí lo vamos a estar haciendo No siento más Por el momento Parceros Nos vemos en una próxima ocasión Que nunca falten Esas aldeas Abandonadas En su juego Hasta la próxima Y chao chao